Ahorita con la etapa del papá pues estoy con muchas, muchos, muchos nervios Pero en verdad yo me estoy preparando para que ese bebé llegue con mucho amor Entonces es algo bonito, mutuo y que habla sobre todo del amor Aparte de su papá recibe toda la energía bonita y que sea un ser humano precioso ¿Casú y Cristian Nodal están buscando la parejita? Resulta que ya están circulando por todo el internet unas imágenes Del festejo número 25 del cantante mexicano Donde se le aprecia a Casú un vientre abultado Esto ha desatado rumores entre los fans Que al parecer aseguran que Casú nuevamente está embarazada Esto después de 4 meses de haberle dado la bienvenida a su hija Inti Las imágenes son sacadas de un video de dicha celebración Donde podemos apreciar a Casú regalándole un bello pastel temático a su pareja de One Piece Serie favorita del cantante de regional mexicano Pero lo que más llamó la atención no fue el pastel ni la decoración Sino la sospechosa pancita Que se le vea la cantante argentina El 11 de enero Cristian Nodal cumplió 25 años de edad Y las imágenes de su festejo desataron rumores de que tal vez el mejor regalo fue Que Casú le anunciara que está embarazada de nuevo en junio de 2021 Fue que Cristian Nodal declaró que a ellos les gustaría tener 5 hijos Y que sus descendientes no se lleven mucho tiempo De edades entre ellos que vengan seguiditos Inti es la primera bebita de la pareja que nació el 14 de septiembre del 2023 De ser ciertos los rumores de la espera De Casú el deseo del exponente del regional mexicano Podría convertirse en realidad Recordemos que la pareja dio a conocer Que esperaban a su primer bebito a mediados de abril del 2023 Fue en un concierto de la Argentina Donde ella dio a conocer su abultado vientre Diciendo que sí, iba a ser una nueva mamacita El 14 de septiembre del 2023 La parejita anunció en redes sociales la llegada de su bebita Pero en estas últimas fechas Lo cierto es que Casú se ha esmerado En consentir a Cristian Nodal en su cumpleaños número 25 Casú quiso sorprender a Cristian Nodal Con un lujoso desayuno en la cama Despertando al intérprete con una enorme sonrisa de oreja a oreja La rapera argentina escribió Feliz cumpleaños amor mío Según ha trascendido Cristian Nodal ahora tiene su residencia permanente en Argentina Por lo que las celebraciones de su cumpleaños Se llevaron a cabo en este rincón del mundo Si bien la felicidad del cantante en su cumpleaños Fue el centro de atención Las miradas se fueron directamente al vientre de Casú Después de que muchos fanáticos especularan El segundo embarazo de la Argentina La cantante argentina ha hecho una pausa en su carrera Para dedicarse a disfrutar su maternidad Y aunque en un programa español Cristian Nodal dijo Que hace mucho no tenía relaciones íntimas con Casú Pues estaba embarazada Parece que los dos se pusieron a hacer rápidamente la tarea Pues aseguran que ella está esperando un segundo bebito Feliz cumpleaños a Cristian Nodal Y vaya que le dieron tremendo regalo Cristian Nodal es una de esas personas Que ha expresado su gran amor Por el anime One Piece Dice que es su serie favorita Que ama, adora esto Y definitivamente Casú lo sabe Lo quiso aprovechar Pero obviamente cuando le regala este pastel Con esta temática de One Piece Las personas dicen Oye como que sí El pastel muy bonito, muy padre Pero ¿Qué está sucediendo con tu vientre? Hemos visto ya bastantes fotografías de Casú Estando embarazada Después de que ya le dieron la bienvenida A su hijita Inti Y pues las personas han estado viendo Esta fotografía con muchísimo detalle Sí, feliz cumpleaños Cristian Nodal Y vemos claramente el vientre abultado de Casú Muchos pueden decir Bueno, pero es que es La pancita que le quedó a Casú Después del embarazo Pero oigan Ya la hemos visto En alfombras rojas La hemos visto en otros eventos Y esa pancita No estaba La cosa es que Ellos le dieron la bienvenida A su hijita En el mes de septiembre Del 2023 Ya han pasado cuatro meses de esto Así que Las personas dicen Es que una pancita de embarazo Sí, en el cuerpo de la mujer es diferente Hay algunas que luego luego Parece que ni tuvieron bebito Otras parece que les dura el embarazo Hasta 50 años después Pero sí han hecho énfasis En este vestido de Casú Pues dicen Sí, es un vestido flojito Incluso las personas han notado Que a Casú hasta le creció el gusto Ella misma lo ha dicho Que algo maravilloso Que le trajo el embarazo Fueron estas boobies increíbles Y ha estado feliz y orgullosa Pero también Han demostrado Muchas fotos Donde a ella ya la vemos Con un vientre Si no Un vientre Si no es un vientre de acero Así de que súper lavadero Y demás Sí han hecho notar Se han hecho énfasis En que ella Ya no tenía esa pancita de embarazo Hasta este momento Y aunque muchos dicen Bueno, tal vez Es la forma del vestido De que es flojito Qué casualidad Que en esta parte Se vea abultado Y luego ya se vea Más normalito Más caidito O sea, aquí Los que no tenemos hermanos Que somos hijos únicos No sabemos de esto Pero sabemos que hay otras familias Que justamente desean Que sus hijos Que entre hermanos Se lleven muy poquito tiempo De diferencia Hemos visto familias Que si yo tengo 35 Mi hermano de abajo Tiene 32 Tal vez 34 años Incluso Y a partir de ahí Se van como en hilerita Mientras que hay otras familias Que si hay Muchos años de diferencia Entre el primer Y segundo hijo O tal vez de repente Llega ahí Un bebito O bebita inesperado Cuando ellos ya dijeron ¿Sabes qué? Ya tuvimos a la parejita Ya tuvimos niña a niño Y de la nada Aparece un tercero Así que Ellos sin planearlo Hay bebitos Y bebitas Que tienen muchos años De diferencia Entre sus hermanos Pero bueno Christian Nodal Justamente dijo En junio del 2021 Que él quería tener 5 hijos Y que no tuvieran Pues esta diferencia De edades Entre ellos Y pues hemos visto Justamente este video Muchas Muchas veces Y vemos La pancita de Kazoo Vemos como Efectivamente Kazoo Lo publica Y vemos Una y otra vez La pancita Abultada De Kazoo Vemos como Están brindando Se le están pasando bien Pero sí El vestido Es un vestido Muy 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 ceñido Al cuerpo Y si dicen Ok Cada cuerpo Es diferente Cada mujer Es diferente Con los embarazos Puede que en un embarazo Una Ni siquiera haya tenido Una panza Tan prominente Cosa que En el caso de Kazoo No fue así Vimos Que incluso Muchos decían Kazoo Ha estado embarazada Durante 5 años Ya pasó muchísimo tiempo Pero bueno Esta fue Una de las fotografías Con las cuales Kazoo demuestra Cómo despertó A Christian Nodal Con sus dulces Y panecillos Favoritos Un increíble Desayuno En la cama Vemos que le puso Bastantes globitos Con el número 25 Y Christian Pasándola Súper Mega Bien Ella le escribió Feliz cumpleaños Amor mío Que seas feliz Por siempre Pero este video Claro que ha llamado La atención Claro que las personas Lo hemos estado analizando Detalladamente Y aunque aquí Por ejemplo Digan Es que no se nota nada La pancita Adelantamos unos cuantos segundos Y aquí Claramente vemos Algo de vientre Abultado Y a partir de ahí Las personas Han estado diciendo Es normal Después de haber dado a luz Que todavía Te quede una pancita Incluso Es para muchas personas Tal vez algo feo Que le digan Ay cuánto tienes de embarazo Y tú así de Pues di a luz Hace ya Unos cuantos meses Y pues todavía No hago ejercicio Pero bueno Muy respetable Por supuesto Que ahorita la pareja No ha dicho absolutamente nada Pero yo quiero saber Tu opinión Platícame aquí abajo En los comentarios Qué piensas Qué sientes Qué opinas Todo con mucho respeto Nosotros nos vemos Muy prontito Con otro video Bye Bye